Pues ya estamos, ya empieza. Hola Eurofans y Eurocuriosos, bienvenidos a la primera semifinal del Melody Festival en sueco. Vamos a ver en directo y a reaccionar a la primera semifinal de la que probablemente sea la mejor preselección nacional que tenemos para Eurovisión, el Melfest. Vamos a verlo. Pues nada, ya tengo todo preparado, ya sabéis. Cervecita, aperitivillo. Yo es que soy muy fan de los pepinillos. La semana que viene prometo cambiar, pero es que me pirran. Totoro también está aquí, que a veces le gusta participar. Ya sabéis, si no dice nada es porque está conforme, solo habla para quejarse. Y hoy tengo sí que un atrezo especial. Mi varita Melody Festival en. Maravillosa, maravillosa. Nada, con la varita celebraremos. Mira, 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 mira. Bueno, para todos los Eurocuriosos que estéis de visita, porque aquí somos todos Eurocuriosos, Eurofans, pues mira, sí, hay en todas partes y todos saben un montón. Pero a mí me caen mejor los Eurocuriosos. Si no tenéis ni idea de qué va esto, yo te lo explico ahora muy rapidito. Los suecos, pues nada, tienen una de las mejores preselecciones nacionales para elegir a su representante para Eurovisión. Son cuatro semifinales. Participan siete en cada semifinal. Y en cada semifinal lo que vamos a ver esta noche, primero lo que va a pasar, van a eliminar a dos. Se nos quedan cinco. Y de esos cinco nos van a decir que dos van a pasar directamente a la final y que dos van a pasar a una gala de repesca. Por lo tanto, al final, esta noche, eliminados, eliminados, hay tres. Luego la gala de repesca tiene otra mecánica, se hacen unos vuelos y, bueno, de las ocho que pasan a la repesca se rescatan cuatro. Por lo tanto, al final tenemos dos de cada semifinal, que son ocho más cuatro rescatadas, doce artistas, doce canciones que van a la final y de esa final ya se hacen votación internacional, televoto, bla, 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 sale el representante de Suecia para Eurovisión. Es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Cosas que quiero decir, bueno, que no me da tiempo a estudiarme nada porque estoy todo el santo día haciendo vídeos. Este año, con la pandemia, he dicho, venga, vamos a hacer el canal ahí a tope. Bueno, a tope, a tope, pues gracias a Dios que no tengo vida y por eso le puedo dedicar mi vida al canal, pero tela marinera, ¿eh? Esta tarde he estado con el Dora, supongo que ya tenéis el vídeo del Dora publicado, a ver qué tal. Pero un saludito muy especial a todos los que estáis ahí comentando en casi todos los vídeos. Quique, Maitane, Stitch, Paul, Óscar, Conchi, Ricky, Carmen, Numismático, Lisander, bueno, muchísimos. Hay algunos que sois súper recurrentes, que me matáis de amor, de verdad, cada vez que comentáis, muchísimas gracias. Y a todos los que estáis ahí que no, o que no me he acordado, o que no os he saludado, bueno, animaos a comentar, de verdad. Y nada, que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Estoy pletórico, estoy súper feliz. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero lo más, 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 más importante que nos viene esta semana es que el miércoles, el miércoles, bueno, el día 10, que nos publican las dos canciones de Blas para que empecemos a votar, ya por las canciones, el miércoles. Bueno, o sea que nada, el día 10, vídeo de reacción y tal, súper importante. Yo voy súper preocupado. ¿Totoro estás preocupado? Totoro está preocupado. No dice nada, está preocupadísimo. ¿Está? Está en trance el pobre. Chico, la vida no me da. El vídeo de Portugal, por Dios. El niño, o sea, que me salen trillizos, el vídeo de Portugal. Me está costando la vida. Pero esta semana tiene que estar el vídeo de Portugal. Ya no puedo retrasarlo más. Y que nada. Vamos a ver las actuaciones del Melody Festival en sueco. Es que ya verás el escenario. Uy, el escenario. ¿Qué pinta tiene el escenario? Pintaza. Bueno, a ver qué tal las normas COVID, todo esto. Nada, que ya me callo, que me callo, que me callo. Actuaciones. La primera. Está guay lo de escuchar porque así me entero de las pronuncias. Katia To. Con One Touch. Canción bailable. Discotequera. Vamos allá. Primera canción. Qué extraño lo de que no haya público, ¿eh? Con el ruido que hacían con el público. Está guapísima. Está guapísima. Tremenda. Mira, mira el escenario. Chulísimo. Tiene muchísima profundidad. Jo, qué chulo. Porque ya que no hay público, aprovechan y ponen muchísima profundidad en el escenario. La voz es muy mejorable. Mira, mira. Ahí tirando el coro pregrabado. Pero estas son las cosas por las que yo estoy a favor del coro pregrabado. Fíjate lo que te digo. Porque ese sonidillo en directo... O sea, la canción es un tema dance súper chulo. ¡Vámonos! Me da un poquito de pena... Estas canciones tan animadas que, claro, los cantantes, para cantar en directo no se pueden mover mucho. ¡Ay, la voz! La voz, los gritos... El escenario fenomenal. El escenario fenomenal. Bueno, creo que la voz de Kadiatou es muy mejorable. Pero muy mejorable. Aunque el tema es un tema EDM, un tema dance... Re chulo. O sea, buenísimo. Le veo dos cosas. La voz de ella se le descontrola un poquito. No le queda fina. Y que, claro, no baila mucho. Se queda un poco estática por intentar cantar bien. Pero que está fenomenal. Mi cara de resignación es porque, joder, esto podría ser una cosa épica. O sea, muy top y se me ha desinflado un poco. Por eso es mi pequeña decepción. Bueno, a ver... Nada, nada. Uno no puede despistarse. Ni un medio segundo. Lilia Sister Pretender. Siguientes. Me despistao con el Twitter. Un medio segundo y casi se me lía. Que ha salido proyecta en la pantalla. Me ha parecido como una pierna, como una pechuga de pollo, ¿sabes? Mira qué guay el escenario este. Ese plano... Oro. Ese plano ha sido oro. Desde luego, la puesta en escena le está subiendo enteros. Pero vamos. Tela marinera. Tiene una escenografía cojonuda. Pero cojonuda, ¿eh? Las teles, los planos con el suelo, con tal, los focos... O sea, la puesta en escena es cojonuda esta canción. Mira, 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 mira. Mira, mira. Claro, la canción a mí no me... Me puede gustar... La parte rock me puede gustar un poquito más. Pero la parte ya más heavy metal ya es que a mí se me atraganta. La escenografía es brutal. Brutal, brutal. O sea, no me extrañaría nada. Bueno, esto... Alandra, a la repesca tiene que pasar. Pero que no me extrañaría nada que fuera la final, ¿eh? Que de verdad que le han montado un numerazo. Le han montado un numerazo. Guapo, guapo. Bueno, la siguiente es Jessica Anderson con el tema Horizon. A mí me está dando la sensación de que este año incluso va más rápido que otros años, ¿eh? Sinceramente. Como no hay público al que enfocar y... Vamos, va tema, 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 tema. Todo es avanzadísimo. El traje es muy bonito. La falda... Las tonalidades quedan muy chulas. Canta muy bien. Está cantando muy bien. Hombre, lo de... No sé. Lo de las faldas con las tiras... Es que ya está muy visto, ¿no? También. Pero vamos, que está chulo. El número está muy bien. Mira, mira, plano, plano, plano. Es que tiene unos planos chulísimos las actuaciones. Pues está bien la canción. Ahora tengo que salir corriendo. ¿Cambio de vestuario sí o no? Bueno, está enseñando cacho, ¿eh? Angelina Jolie enseñó una pierna. Ella enseña las dos. Ahora, a ver, la canción no es mi debilidad, pero la está interpretando muy bien. Muy bien. Muy bien interpretada. A ver, la canción no... 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 No nos gusta, ¿verdad Totoro? No. ¿Totoro no dice nada? No, no le gusta tampoco. Pero la ha interpretado muy bien y eso hace que gane enteros. Bueno, Paul Ray, que participó el año pasado, ¿no? Fue, ¿verdad? Con... Talking on my sleep. Y este año vuelve con The Missing Peace de Paul Ray. Sí, a ver qué tal. Micro de youtuber. Ojo, pero se le escucha. Me dice, ¿la calidad de sonido? ¿Me quieres explicar? ¿Te imaginas una gala de televisión española con esa calidad de sonido? Pregunto. No, no pregunto. Ya te lo digo yo, no. Que hay que estar muy seguro de cómo vas a cantar para ir con la voz así de limpia, ¿eh? Y lo está haciendo muy bien. Los planos. ¡Uy! ¡Un chasquido de Thanos! ¡Qué bien el plano! ¡Qué bien se ha acercado! ¡Qué bien la ha hecho él! ¡Joder! ¡Qué bien les queda! ¡Joder! ¡Pues está chula la canción! A mí me gusta. ¡Me gusta! Bueno, ya los bailes hay... Se está poniendo muy nervioso. Paul, relájate. Chicos, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Paul Rey, muy bien. Bravo. Varita para ti. Escenografía muy sencilla, pero súper resultona. Vocalmente, chicos. O sea, si al principio no tenía ni música, le ha quedado fenomenal. Que la canción no es la mejor, pero es que le ha quedado muy resultona. Muy bien. Muy bien, Paul Rey. Muy bien. Me ha dado tiempo a hacer pipí. Me ha ido corriendo. Me ha dado tiempo a hacer pipí. He ido corriendo. De Arbigarna. Los siguientes. Corre, corre. Pip, pip. Como el correcaminos, igual. El inicio de la canción es el material girl de Madonna. No es el inicio. La base. ¿La base de la canción es el material girl de Madonna? Bueno, no sé. Bueno, me ha recordado un montón. La canción es un horror. Ya te lo digo. Y este cacho de la canción me recuerda a otra canción de los 70. Mira, señores. Hay una edad en la que uno... Voy a explicarles yo a ellos cosas acerca de la edad. Y de qué no hay que hacer con según qué edades. Como exponerse en público y... Por favor, esas notas. Ah, no. Es el Satellite de September. Bueno, no sé. El Satellite de September. Sinceramente, es un pastiche como de 5 o 7 canciones que me gustan. Donde han cogido tramos de 5 segundos de cada una de las 5 canciones. Mira, yo no sé qué tipo de droga les han dado para salir del escenario, ¿eh? Pero bueno, que me pasan el número. Jesús. Fíjate, y aún así, esta actuación, el vídeo de esta actuación es para enseñárselo a tus nietos. ¿Sabes? De lo bien realizado y de lo bien producido que está con ese escenario, con esas luces. Entonces, hombre, por favor. Aún así. La siguiente es Natalie Briddolf y la canción Fingerprints. Plano. El vestido es precioso. Ojo, la voz. Es que es muy difícil. Que no lo está haciendo mal, ¿eh? Mira qué planos más bonitos. El reflejo, las luces. Qué bonito el piano. Ese micrófono que explota tanto el aire, con el de Paul Ray, no pasaba. Ahí bien de pata, como Angelina Jolie. Los visuales se me quedan cortos. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo le habría puesto algo más espectacular. La canción es bonita, pero... La canción es bonita, pero... Explosión. Plano, plano, plano. Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. Porque a nivel estético, a nivel visual, la puesta en escena es brutal, precioso. Todo muy bien pensado. Las luces. Las proyecciones del fondo, las habría hecho más espectaculares, sinceramente. Lucy Jones, UK. Un poco más así. Les habría hecho un poco más así. Pero la canción es que es demasiado vocal, poco instrumental. Entonces, bueno, es más... O sea, el problema es más la canción que la actuación. Bueno, la actuación. La actuación preciosa. Preciosa. Oye, qué noche más difícil. Qué noche más difícil. Bueno, un viejo conocido nuestro, Dani Sausido. Dandy Danza. A ver qué tal la canción. Un Yamiro Kuei. Se está marcando un Yamiro Kuei, pero en directo, ¿eh? Bueno, es que la canción también es Yamiro Kuei. Le estás fusilando a Yamiro Kuei la canción, el videoclip. Joder, pero que hagan en directo esto. Es que esto es que flipada, ¿eh? De verdad. Que no se nos olvide que esto es directo. Es que la apuesta. Es que... ¿También, Shay? Es que el suelo se mueve y se ilumina. ¿Me explicas? Y gira. Ya que sube y que baje. Ya solo me falta que sube y que baje. Joder, la apuesta de escena es... Soberbia. La canción es... En fin. Ah, eso está en un cubículo. Y tiene que rodear... Ah, no. Ah, sí. Madre mía. ¿Pero dónde está yendo este chico? En estas circunstancias está bien, porque él está meti... Estaba meti... Ay, que se han cambiado de ropa. Mira, 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 mira. En estas circunstancias, sin público, está guay, porque estaba metido en una caja. Y imagínate la gente de allí, si hubiese hecho este número, pues no estaría viendo nada. Hasta que sale de la caja. Oye, la apuesta en escena... Es cojonuda. O sea, le han hecho un videoclip de Yamiro Kuei en vivo. Pero la canción no me gusta. La canción es un... Vamos, de las peores de la noche. Así, tal como te lo digo. La canción es de las peores de la noche. Pero la apuesta en escena es de las mejores de la noche. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me lo explicas? Hay que eliminar a dos. Personalmente, bueno, hay unos que tengo clarísimo que... Fuera, 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 fuera. Los Arvingarna, evidentemente, fuera en esta primera ronda. Y, ¿cuál es el problema? Que yo personalmente, fíjate lo que te digo, que echaría de esta ronda ya a Dandy Danza, a Dani Saucedo. Es que como canción es la que menos me ha gustado. Sí, es que el número cojonudo, cojonísimo, pero ya está, ya lo he visto. Se acabó ahí. Entonces, como siendo realista, entre que tiene nombre y que el número ha sido muy resultón, la siguiente sería Natalie... Sería Natalie... Bueno, yo eliminaría a Arvingarna y a Dani Saucedo. Pero como Dani sé que no va a pasar, o sea, que no va a pasar que lo eliminen, Jessica Anderson con Horizon. Ya está. A ver qué pasa. Nivelazo de la noche, ¿eh? O sea, las puestas en escena, nivelazo, nivelazo, nivelazo. Las canciones... La canción de Kaditou o Kaditou es un temazo, pero en directo lo tiene que mejorar. Pero bueno, hasta Eurovisión tiene tiempo para mejorarlo. Y si encima en Eurovisión al final acaba siendo temas grabados, pues imagínate, o sea, mejor todavía. Temazo el de la noche, el de Kaditou. Y el de Paul Ray de Missing Peace me ha gustado muchísimo. Pero bueno, esto ya... Esto es para luego. Me cago en la leche, los Arvingarna han pasado. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, los dos eliminados que yo he dicho, los dos han pasado. Madre mía, ¿quién van a eliminar? Dani Saucido pasa. Pues, hombre, por favor, ¿cómo no va a pasar One Touch? ¿Han eliminado One Touch? A ver, que sí, que vocalmente y el baile y tal, pero que era un temazo. Ostras. Para que veas, ¿eh? O sea, para que veas cómo es. A ver, esto está yendo jodidamente deprisa. Los que pasan a la final... Precisón. Y diez. A cagar a la vía, hombre, por favor. Va a hablar Totoro. A cagar a la vía. Venga, por favor. Os dejáis impresionar por cualquier mierda. De verdad. Sois impresionables nivel básico. O sea, pero básico, ameba. Chicos, porque lo hayan metido en un videoclip de Yamiro Kuei, no significa... Es que no, por favor. Hay que tener oídos. Oídos, señores. Yo aceptaba que fuera Alandra. Porque por mí lo habría eliminado. Pero directo a la final... Vamos a comer sushi. No, vamos a beber. Esto es lo mejor que puedo hacer yo ahora, bebé. Ahora nos dicen quién pasa a Alandra. A la repesca. A la repesca, Paul Ray. Chico, de verdad. Me indigna la vida. La vida me indigna. Y el otro que pasa a la repesca... Melodín número 2. Pretender, mi lilla sister. ¿Ves? Yo... Yo sabía que esta... Iba a gustar a los suecos. A ver, que me he perdido. Han eliminado a One Touch. Pretender ha pasado. O sea, queda... Hombre, por favor. Jessica Anderson ha estado muy guay. Con Horizon. Y los mojones estos, no. ¿Vale? Melodin número 5. Tänk inte alls gå hem med arvingarna. Med arvingarna. Knuten här, vänner. Final hade varit helt underbart. Vi kommer krypa hela kroppen och bara... Åh! Ska man slappna av lite också. Jävla göttas. Ja! Vi är glada här att säga, tror jag. Nu är vi i final. Och vi tänker inte gå hem. Jag lovar. Vi tänker inte alls gå hem. Jag hade varit riktigt, riktigt kulo på vinnar igen. Jag menar, vi har inte kunnitsen i 1993. Vi sattar på vinst. Alltså, det är jätte, jätte tacktil tv på weekend. Och, hälso. Suecia, ¿me podéis explicar qué cepa de coronavirus tenéis? Que aparte de perder el olfato y el gusto, perdéis el buen gusto. Impresionante, vamos. O sea, impresionante. Impresionante. Os han eliminado a Caddy Tu, a Jessica Anderson y a Natalie Briddolf. ¿Me quieres explicar qué p***o machismo es este? Oye, no, que sí. Que han eliminado a todas las mujeres de la gala. Acabo la gala muy indignado porque esto me parece un mal chiste. De verdad. Pero el show maravilloso. Las puestas en escena han estado maravillosas. Y nada, que el espectáculo que es muy de agradecer, pero que los resultados... Venga, hombre, por favor. Bueno, no sé. Chicos, me decís vosotros qué tal. La gala entiendo que os ha debido de gustar, pero me decís si os ha gustado los resultados. Si no, si soy yo el que está más para allá, que ya tanto confinamiento. Ya me altera la mente y nada, me lo dejáis todo en comentarios. Es que me río por no llorar. ¡Hala, tío! Es que estoy muy en shock, ¿eh? De verdad, con los resultados. O sea, todos los años hay uno que no me gusta, que no pasa. Pero este año he estado yo muy disasociado totalmente con las votaciones, pero mucho, ¿eh? Bueno, pues lo he dicho, que me dejáis todo en comentarios, lo que opináis, lo que no. Que de esto yo creo que tenemos mucho de lo que hablar. Y que os suscribáis, que le deis a la campanita, que hay muchos vídeos por venir. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Haz bestos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!